Yo la vi y me enamoré Del idioma de su piel Al bailar Me vuelve loco Yo la vi y nunca pensé Encontré a esta fría mujer Que al bailar Me vuelve loco Fija pupila Encontré la sal de mi tequila La mujer perfecta que aniquila Cuando se menea Mi mente fusila Rosa más valiosa que un diamante Háblame de ti Quiero ser tu amante Desde el primer instante Ando delirante Yo, 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 yo Tú, solamente tú Tienes algo que no Se encuentra más ninguno en otro lado Tú, solamente tú Tienes algo que no Se encuentra más ninguno en otro lado Yo sé que conquista Yo seré cantante Pero tú eres la artista Cupido me ha flechao Desde el momento Aunque te aviso en ti Cada movimiento El correcto Su fin y sus labios Son perfectos Ya te convertiste en adicción Vente que en la cama Continuamos la pasión Yo la vi y me enamoré Del idioma de su piel Al bailar Me vuelve loco Y yo la vi y nunca pensé Encontrar tu amiga mujer Que al bailar Me vuelve loco Rack Nation Tú, solamente tú Tienes algo que no Se encuentra más ninguno en otro lado Tú, solamente tú Tienes algo que no Se encuentra más ninguno en otro lado Rack Nation 808 Tú sabes cómo es 407 Pa' toda la bailarina Latinoamérica Rack Tienes algo que no Tienes algo que no Pero hasta la bailarina Tienes algo que no